por ahí publiqué una notificación un pequeño vídeo ahí diciendo que qué onda qué reto quería que hiciera así que kim flash me retó a comerme un mango preparado con trompechucho del miércoles a las cinco y media vamos a estar en el frutazo uge veo ahí va a ser el reto anthony contra a sus pedidos también así que está la invitación verdad miércoles vamos a estar en el frutazo uge ve así es que ahí está verdad suscríbase castro el salvador vence a mi canal que ahí va a ser el vídeo como yo soy pije loco le vamos a aceptar el reto a castro el salvador espérenme que iba pasando alguien atrás es aquí en puta pero me asustó por el espejo así que soy bien loco como les digo le voy a aceptar el reto a castro el salvador de ir al frutazo de la uge ve a las cinco y media el día miércoles ahí vamos a probar el chile trompechucho dicen que es uno de los mejores y picante del salvador no sé en qué fruta lo vamos a probar pero vamos a ir a ponernos los vamos a aprender como dicen